¡Muy buenas a todos! Somos Rotin y Síncope. ¡Muy buenas! Y hoy os traemos un funfutash que ha revolucionado allá donde se ha presentado. Cada festival y cada crítico que ha visto esta película se ha vuelto loco. Y no es para menos aquí un servidor que se incluye en esa locura. El primer funfutash que ha conseguido darme dolor de cabeza, sentirme como si fuera un esquidofrénico y encima casi hasta marearme. Porque hoy os venimos a hablar de The Outwaters, que los que sigáis Twitter o las redes sociales donde se habla de cine, estoy seguro que habéis oído hablar de este funfutash y toda la revolución que ha creado a su alrededor. Película estadounidense dirigida y escrita por Robbie Van Fitch, que desde aquí de verdad te daría un abrazo y una torta si te encontrará en persona. Esta película se ha estrenado el 9 de febrero en Estados Unidos. Se ha podido ver exclusivamente en algunos festivales. Creo que el primero en el que fue transmitido fue en el de Nueva Jersey. Y a partir de ahí se va a estrenar simplemente cines exclusivos para después, más adelante, proyectarse y transmitirse en la plataforma de terror Screambox. Así que todavía no hay fecha de estreno ni se sabe absolutamente nada de cuándo llegará a otros países o cuándo la podremos ver si es que se va a poder ver en alguna plataforma. Tengo que decir que me alegro que cada año tenemos el fenómeno funfutash, el fenómeno mockumentary, el fenómeno screenlight, el fenómeno de este tipo de cintas más experimentales y queda mucho que hablar desde Spree, Dashcam, Deathstream, Skinamarink, ¿por qué no? Host durante la pandemia. Pero este año es el año de Outwaters. Quieras que no, no es que estén ofreciendo algo nuevo al público, pero sí que están innovando en cierta manera. Yo me atrevería a decir que todo este conjunto de películas que has dicho creo que se podrían definir con la palabra transgresoras. En su momento y en su formato o en la forma de contar la historia son transgresoras y de ahí pues que afecte tanto para bien o para mal. En esta película podemos encontrar terror, ciencia ficción, gore, metraje encontrado y hasta Lovecraft. Sí, Lovecraft también se ha colado en esta película, pero para ello tendréis que verla y descubrirlo. Pero claro, sí, Cope, cuéntanos un poquito de qué va esta película. Bueno, pues en esta peli nos presentan a cuatro amigos que deciden ir a pasar una excursión y unos días al desierto de Mojave con una intención en concreta. Este grupo está liderado por uno de ellos, Robby, que es el cineasta y el que va a grabar absolutamente todo y nos va a contar qué es lo que les ocurrió en ese desierto en esos días. La película se presenta como que cuatro chicos desaparecieron el 8 de agosto de 2017. Nos presentan sus fotografías y que en 2022 la policía encontró los SD, digamos las tarjetas de memoria de esas cámaras y nos las van a presentar en crudo, tal cual lo grabaron estos chicos. Además las presentarán también en orden cronológico y una cuestión que es muy importante, con el sonido sin alterar, ya que esta película, el sonido es un aspecto realmente primordial. La película dura unos 100 minutos, 110 minutos, la verdad que los créditos son importantes para enseñarnos algunas fotografías, por lo tanto podéis encontrar las dos versiones. Y está muy bien dividida, como os digo nos presentarán durante la primera parte de la película a estos chavales. Este grupo de cuatro que en el desierto de Mojave quieren grabar un videoclip, están recogiendo tantos sonidos del desierto como imágenes del desierto con la cantante de country protagonista grabándola en varios planos corriendo por allí, pues que veremos que luego se añadirá a ese videoclip. Esta parte durará más o menos unos 50 minutos y básicamente es lo que dice Rotten, conoceremos un poco a nuestros protagonistas, la verdad que no demasiado y tampoco lo he echado en falta. Conoceremos también como es un poco la relación entre ellos, que les une y sus primeros pasos por ese desierto, hasta que, oh sorpresa sorpresa, algo empezará a ir mal. Empezarán a escuchar sonidos extraños, incluso vibraciones que parecen venir del cielo, del suelo, de las rocas y un extraño comportamiento que empiezan a tener los animales. Todo esto les alertará, pero solo hasta cierto punto, ya que continuarán grabando y continuarán un poco investigando esas extrañas cosas que están experimentando. Como os digo, los 50 primeros minutos para muchos quizás son la parte más aburrida de la película, porque es como todos los metrajes encontrados que vemos, que no ocurre mucho simplemente esa presentación, pero la película juega muy bien con la naturaleza, los sonidos del desierto. Un lugar tan vacío, un lugar donde prácticamente la única vida que hay son 4 animales y 4 hierbajos, y que podremos ver como ponen un micrófono bajo tierra para oír los sonidos ambientales que hay bajo el suelo, que pueden llegar a recordarte hasta una cantante de ópera, y esto no lo digo en broma. Los sonidos paraedólicos que tiene la naturaleza, como por ejemplo cuando oímos una concha y decimos, oh, me recuerda al mar, que en realidad es el sonido del flujo de la sangre rebotando dentro de la concha, dentro de tu oreja, pues aquí pasará algo similar, la película está muy bien ambientada, como os digo, además de ir creándote esa sensación de ambigüedad y de intriga que pretende para llegar a la segunda parte. A mí esta primera parte se me ha hecho un poquito lenta, un poquito pausada, como tú bien dices, creo que es necesario un poco para meternos en la situación que están ellos, de paz, de tranquilidad, recordar que no han ido a investigar ningún suceso paranormal, que no son investigadores en nada relacionado con esto y que simplemente quieren grabar un videoclip. Además se nota que uno de ellos es o quiere ser cineasta, porque los planos que nos hace, tanto para justificar esos clips musicales como simplemente para grabarlos para él, se nota que están estudiados desde un encuadre determinado, desde un ángulo determinado y sobre todo con la luz apropiada, así que la verdad que esta primera parte es bastante disfrutable en cuanto al sonido, en cuanto a la estética visual, la puesta en escena y para nada parece la típica película de metraje encontrado, donde todo se mueve, todo tiene una baja calidad y prácticamente no se disfruta nada, al menos lo que es esta primera parte, porque como bien dice Rotten, cuando abran su tienda de campaña y empiece, creo que la segunda noche, porque el tiempo es algo bastante confuso en esta película, todo cobrará otro sentido totalmente aterrador. Mira, algo que tengo claro es que Robbie, el director de esta película, es fan de pasmatos, el director de Mandy, porque ha hecho algo tremendamente similar dentro de su género. Es curioso, porque yo también me he acordado de Mandy viendo esta película y no sé muy bien por qué. Será por mis bostezos, porque yo os digo que estuve bostezando al igual que en Mandy con el giro de 180 grados que nos pegó la película. Y no es porque sea aburrida, es algo más personal. Y es que el giro que tiene en esta película, que no un plot twist, sino el cambio de ritmo que tiene, es que a partir de esta segunda noche, la cámara y el fun footage será simplemente un elemento para que el espectador viva la locura y la esquizofrenia de la cual os estábamos hablando al principio de este vídeo. Es como que el fun footage, el metraje encontrado, ya no tiene tanto sentido y lo que disfrutaremos ahora es el primera persona, es el cámara en mano, es ser los ojos del protagonista que va a sobrevivir y que va a llevar constantemente la cámara para contarnos qué es lo que vio y cómo lo vivió. Sin haceros spoiler exactamente de lo que vio, porque ya os digo que realmente es imposible poder explicar paso por paso todo lo que vio este personaje en esta segunda noche al salir de la tienda, después de haber oído muchísimos relámpagos cada vez más cerca desde la primera noche que estuvieron allí. Al salir de la tienda verá como hay un señor en la colina, un señor con un hacha, le preguntará qué hace y de golpe la película hará como un fundido a negro y veremos que nuestro protagonista tiene la mano ensangrentada. Para llegar a ese punto previamente hemos escuchado unos pasos sobre los hierbajos y unos ruidos como de armas y de heridas en el cuerpo, incluso de salpicones de sangre, no nos muestran absolutamente nada, pero entendemos que nuestro protagonista ha sido atacado por ese señor del hacha. A partir de aquí solo oiremos gritos, oiremos a las dos chicas que estaban durmiendo en otra tienda de campaña, corriendo por el desierto, gritando mami, que quieren a su mami. Oiremos muchísimos gritos, veremos sangre por todo el desierto, ya que la luz de la cámara será este circulito que os he dibujado aquí. Seguramente os pondré alguna imagen en pantalla para que entendáis por qué esta película me ha mareado tanto. Algo tiene de positivo esta peli y es que a partir de aquí prácticamente todo se da de noche aunque también habrá escenas muy interesantes a plena luz del día, algo que por cierto es bastante atrevido. Pero las escenas de noche son muy oscuras, tremendamente oscuras. Casi no podemos ni distinguir dónde está mirando nuestro protagonista, si al suelo, si al lateral, si está mirando al cielo, si está agachado, si está de pie, si está caminando, si está andando. Pero no importa porque básicamente nos estamos centrando en todos los sonidos con los que nos está deleitando esta película. Este es el punto de el cámara en mano, es más cámara en mano que nunca, donde se mueve mucho, donde puede incluso hasta marear y con tanto gritos de fondo y todo lo que dura, todas estas secuencias y lo repetitivas, no lo digo para mal, lo repetitivas que son, puede pasar un poco lo que le ha pasado a Rotten, que es tan inmersiva que creo que incluso te puede dar hasta mal cuerpo. Una película inmersiva, esa es la palabra, es tremendamente inmersiva. 50 minutos de seguir a este chico corriendo por el desierto, por cuevas y por algún viaje que otro cósmico que tendrá en esa esquizofrenia de funfutage. Y siento que me repito, pero es que es cierto, es que es la mejor sensación para describir lo que esta película hace durante los 50 minutos restantes de cinta. Y había momentos que estaba tan absurda en la película que se me olvidaba pestañear, o sea, estaba con la boca abierta, con los ojos tremendamente abiertos, flipando, y sin entender nada, pero maravillada de lo que estaba viendo, de lo que estaba viendo nuestro protagonista e intentando buscar una explicación más o menos racional a todo esto. Por no hablar de que estaba absolutamente maravillada con todo el gore y toda la sangre que nos estaban ofreciendo. Una sangre que no necesariamente nos la ha mostrado mediante violencia, pero que resultan impactantes, explícitas y violentas a la vista. Como os decimos, todo el desierto estará repleto de sangre, habrá momentos que el propio protagonista se enfocará a sí mismo y le veremos embadurnado de sangre. Nos iremos encontrando al resto de protagonistas de la película de vez en cuando, muertos o vivos, y los iremos viendo también embadurnados de sangre. Parece que tienen heridas, parece que tienen como cortes. De hecho, nuestro protagonista, el que llevará la cámara, el que seremos sus ojos, la primera escena que le vemos después de todo a esta catástrofe, parece que tiene como la cabeza medio hundida, como si le hubieran dado un hachazo en la cabeza y por eso se comportará de forma errática, desorientada, incluso hablase lento. Incluso hubiera momentos en la película donde tiene que preguntarse a sí mismo quién es y recordar su nombre. Sí que es cierto que no todo ocurrirá de noche, habrá varias escenas que ocurrirán de día, escenas donde jugarán más con la ciencia ficción, escenas que no os voy a describir para tampoco fastidiaros la sorpresa que os vais a encontrar. Pero como os digo, la cámara será siempre muy bamboleante. Nuestro protagonista no llevará un estabilizador que haga que estemos cómodos enfocando cuando él corre. No, de golpe la llevará boca abajo, de golpe la llevará boca arriba, de golpe daremos vueltas de 360 grados, de golpe estaremos muy cerca de alguien, de golpe estaremos muy lejos. Quizás estamos en el esplendor del desierto que quizás nos encontramos en una cueva chiquitita con ese pequeño foco de luz enfocando, dando vueltas. O quizás simplemente vemos una luz en el cielo parpadeante que da la sensación de que hace que el cielo se rompa y que absorba de alguna forma a nuestro protagonista. No os preocupéis, esto no es ningún spoiler, simplemente es una interpretación lo más aproximada que puedo expresar con palabras de lo que he sentido, de parte de lo que he sentido en esta película, porque podría estar horas y horas y horas hablando de todas las variopintas sensaciones o todas las teorías que se pueden abrir con The Outwater. Sí que quiero advertir también que si conocéis algún epiléptico que está con vosotros viendo esta película, tener cuidado. Hay muchísimas, muchísimas luces estroboscópicas. Sí, no me ha parecido que había tanto. Una barbaridad de luces estroboscópicas que te irán dando flechazos de luz en la cara, sobre todo en estas escenas que dice Síncope que enfocarán al cielo. Esas son las más parecidas al horror cósmico, es la parte más palpable que podemos diferenciar del horror cósmico y tiene bastante sentido que la película tenga bastante base en ese aspecto. No digo que sea la única teoría, pero tiene bastante base asentada ahí por varios diálogos que tienen los protagonistas y sobre todo por la presencia en un momento determinado de varios tentáculos que torturarán de alguna forma más o menos siniestras a nuestros protagonistas. Algo que no nos hemos dicho es que los productores de esta película son los responsables de Terrifier 2. Por lo tanto, las vísceras de la sangre estarán bastante bien hechas y no escatimarán en gastos. Habrá vísceras, habrá también alguna amputación que otra dignamente hecha y sobre todo litros y litros de sangre que la verdad me han convencido. Por último y antes de hablar del final de la película, solo para los que queráis spoilers de verdad y hayáis visto, quiero alabar la fotografía. Porque aunque yo esta película sí que es cierto que digo que me costó mucho entrar en ella, es muy inmersiva, me llegué a aburrir, me cansó, no sabía dónde mirar. Yo más que creo que cansarte es que te agotó. Me agotó. Yo creo que te agotó mentalmente hasta el punto que desfalleciste y te cansaste y te agotaste de todo, de ver noche, de ver funfutadas, de ver cámara en mano, de ver sangre, de ver al protagonista, creo que te colapsaste mentalmente de todo. Os prometo que me colapsó la película. Había un momento que no sabía si mirar la pantalla, mirar la síncope o mirar el móvil. O levantarte y marcharte. No podía más, no podía aguantar más esa esquizofrenia en la cinta. Pero no es una película hecha de azar. Quiero alabar que a Robbie Van Fitch, tengo claro, y esto lo defenderé, es que tenía muy claro lo que quería hacer con la fotografía. Cada plano de esta película está pensado. Cada escena de esta película está pensada. Cada sonido de esta película está pensada. Muchos me diréis que quizá en otra cinta yo diría que esto es faltarle al respeto al género funfutage. Pero no, creo que es darle una vuelta de tuerca. Hay muchas películas que hacen estas cosas. De intentar coger este género y darles una vuelta no por realismo a la cámara, sino por hacer que el espectador se sienta como el protagonista de forma distinta. Que al final del día es lo que siempre ha pretendido este género. Que tú seas el protagonista en primera persona. Y eso creo que lo consigue al 100%. Aunque se note que hay ahí un cambio un poco raro de formato, pero que yo personalmente tampoco voy a desprestigiarlo. por el motivo que a veces decimos de que no tiene sentido que esté grabando. Sí que tiene sentido que esté grabando. Sí que tiene sentido que se han encontrado las cintas, que estén sin editar, que el sonido no esté superpuesto ni retocado, que sean en orden cronológico y que nuestro protagonista básicamente utilice esa cámara como la única unión que tiene con la supuesta realidad o no realidad que está viviendo. Su cámara es el único contacto que tiene 100% real y fundamental de que algo, de que lo que está viendo realmente está sucediendo. Esta es la única prueba palpable que tiene él. Pero antes de hablaros del final o del final explicado, si es que se puede explicar algo en esta película, me gustaría saber qué nota le vas a poner. Pero voy a adelantarme yo a ti aunque te he hecho la pregunta. Os digo la verdad, yo cuando acabé esta película fui a Leatherbox donde opino de las películas y le puse un 3. Le puse un 3 porque me cabreé, me dolía la cabeza, me encontraba fatal. Tuviste que tomar un Eferralgan. Me tomé un Eferralgan y necesitaba quitarme esta película de encima. Ahora, viendo pasado la noche, habiendo pensado en ella, después de hablar de ella y pensando realmente en lo que consiguió conmigo, le voy a poner un 8. Porque sí que es cierto que es una película que aunque a mí me ha costado mucho verla, tengo que valorar lo que pretendía conmigo. Y era meterme en su historia. Lo consiguió. Consiguió que me explotara la cabeza. Consiguió que supiera lo que sintió su protagonista. Consiguió realmente algo diferente, transgresor, en un género que creo que está últimamente prostituyéndose para mal. Por lo tanto, mi nota, y debería ser más alta si no fuera porque no puedo ponerle más, es un 8. Pues ya sabes lo que tenemos que hacer, Rotten, ya que esta primera vez te ha costado digerirla, yo estoy completamente dispuesta a verla 2, 3, 5 y 6 veces. Por mi parte, yo le voy a poner un 10. La experiencia que me ha ofrecido esta película es 100% lo que siempre busco encontrar en un ventaja encontrado, en un comentario, y más específicamente en un cámara en mano. Vivir lo que el protagonista está viviendo, aunque esas vivencias y esas experiencias no tengan absolutamente ningún sentido para mí y creo que esa es parte de la explicación fundamental de esta película. Así que ahora sí que sí, vayámonos un poco a hablar de ese final explicado si es que se puede. En cuanto a este final explicado tenemos dos opiniones distintas tanto Síncope como yo. Los que habéis visto la película sabéis que hay un momento en que nuestro prota encuentra un cartel como de peligro no traspasar esta zona y una máscara de gas. Mi interpretación de la película es algo muy básico. Eso no eran truenos lo que había en el desierto sino que eran pruebas nucleares que estaba haciendo el gobierno y que de alguna forma esa radiación les afectó a los protagonistas hasta el punto de que Robbie se volvió loco mató a sus amigos de ahí la llamada al 112 al principio de la película y el final que vemos que tiene las cabezas empaladas y que él mismo se suicida. Eso no justificaría obviamente lo que vemos en las cintas que nos cuentan que es tal cual él lo grabó. Pero creo que eso es un detalle en el cual la película simplemente quiere hacerte ver y hacerte partícipe de esa locura radioactiva que vivió Robbie. Tiene sentido pero si nos tomamos el mayor contra argumento que tiene esa teoría es que si nos tomamos 100% literal que las cintas realmente no están editadas y que están presentadas como pruebas de lo que sucedió entonces no cuadra absolutamente nada porque no se puede grabar físicamente lo que tú estás alucinando y Robbie incluso se llegó a grabar a sí mismo así que ya me dirás cómo se experimenta esto si simplemente si simplemente es parte de una alteración mental a no ser que los directores y productores de la película precisamente quisieran expresar eso que tú sintieras esa locura interna que el protagonista está sintiendo está experimentando en base a las supuestas grabaciones que hizo entonces bajo esta teoría sí que cabría la posibilidad de que esas llamadas al 112 tuvieran lugar que es la forma que tiene de empezar la película y que más adelante con otras teorías un poco menos racionales no tendría sentido no tendría sentido porque en ningún momento vemos como nuestros otros tres protagonistas llaman ni cogen el teléfono ni tienen ninguna intención de llamar a la policía por lo tanto la otra simple explicación es que en ese desierto se encontraba Cthulhu abrió un agujero cósmico sacó a varios monstruos estos chicos vivieron una realidad incomprensible para el ser humano y de ahí todo lo que vemos grabado que haya agua en el desierto que esté en casa de su madre de golpe en la cueva y en el desierto con sus amigos yo simplemente creo que están viviendo otra realidad y que todo esto se debe al horror cósmico o a algo que hay más allá a las afueras que es un poco también el título que presenta todo este largometraje con el que nuestros protagonistas simplemente se han topado y les ha alterado mentalmente les lleva ante viajes astrales a puntos del cosmos que ni siquiera sabíamos que existían que ni siquiera podemos describir que ni siquiera podemos imaginar y que ni siquiera podemos ponerles nombres para mí toda la base de la película está centrada un poco en eso y sobre todo a la falta de identidad que tiene nuestro protagonista durante sobre todo el último tercio final de la película donde prácticamente pues decidirá mutilarse y acabar con su vida para ver si acaba todo ese sufrimiento tan enajenado que está sufriendo por lo tanto me gustaría saber en comentarios por favor poniendo spoiler gigante cuál es vuestra interpretación del final de la película estoy seguro que si Robbie Van Fitch el director de la película hablara con nosotros nos diría que todos tenemos razón creo que es de estas películas que no busca tener una explicación sino que busca que cada persona que la vea encuentre la suya propia ya que todas estarán acertadas a su medida el director más adelante quizás puede dar alguna entrevista y ofrecer algún objetivo alguna intención o que quería dar a entender con su película y quizás ofrecernos alguna pista de por qué camino tirar pero creo que serán las típicas declaraciones donde nada va a ser concreto porque está un poco libre hacia el espectador hacia las sensaciones hacia las emociones y hacia la experiencia que básicamente cada uno de nosotros ha vivido con esta película en base a eso pues cada uno pondrá sus teorías yo solamente os digo que he pasado toda la noche medio soñando medio teniendo pesadillas con que el cielo se abría simplemente se me llevaba y no eran aliens y como digo el cielo digo el subsuelo porque ya sabéis también un poco la pedrada que yo tengo con que debajo de nosotros también hay un mundo aparte creo que todos hemos visto a 5P en Urochukidoshi ahora mismo tentáculos dicho esto muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí a los miembros a los patrons a los nuevos subs a los de siempre H5P también me gustaría preguntaros ¿os habéis mareado alguna vez viendo un fun footage o una película? ¿cuáles os ha pasado? ¿creéis que os podría pasar? dicho esto gracias nos vemos en la siguiente venga que nos vemos en la siguiente cl 낭 él dependemos en la larga poca la 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 no